el templo. Solo a mí me toca barrer. Estoy cansada de andar con tantas cosas. Estos tracos, esta vacuum, y nadie viene a ayudarme. Es más, ahora mismo hablo con el pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermana Lucrecia. ¿Cómo está? Pues, no tan bien, pastor. Pastor, vengo a hablar con usted. Dígame. Ya quiero dejar esto. Renuncio a esto de limpiar el templo, pastor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Nadie me apoya, y ya no puedo seguir solo. Entiendo, hermana Lucrecia, que el Señor me lo bendiga. ¿Qué pasaría con los líderes de la limpieza? Que la hermana venía tan enojada. Ahí está el pastor. Voy a aprovechar para platicar con él ahora. Pastor, buenas tardes. Hermana Petroni, la bendición. Fíjese, pastor, que vengo a platicar con usted, porque le vengo a poner mi renuncia del líder de damas. ¿Qué pasó? No, pastor. Ya, yo no puedo seguir adelante, porque trato de reunir a las águilas de la iglesia y ellas nada que quieren volar. ¿Qué es lo que podemos hacer para motivar a las mujeres? No, ahí ya no se puede hacer nada, pastor. Esas mujeres no hacen caso. Ya hasta me sacaron arrugas y canas. Mi problema, pastor. Hermano, yo sé que es su ministerio. ¿Usted puede? Yo ya no puedo, pastor. La verdad, aquí le entrego mi cargo. Señor, ¿qué está pasando con el ministerio de damas? ¿Qué puedo hacer, señor? Indícame. Bueno, lo he pensado. Voy a hablar con el pastor para entregar el cargo de líder de caballeros. Pase. Dios le bendiga, pastor. Hermano Forgencio, dígame. ¿Qué le trae por aquí? ¿Me trae buenas noticias? Nada de nuevo, pastor. Ay, hermano, ¿qué pasó? Vine a entregar mi ministerio de caballeros. Tenemos tres grupos, pastor, y solo uno de los grupos me responde. Los demás me dejan en visto. ¿Cómo así, niño? Esta carga está muy pesada, pastor. Ya ni tengo tiempo para mí ni mi familia. Estoy muy agotado. Señor, ¿será que yo soy el problema? Ya sí que me estoy preocupado. Estoy muy preocupada con este grupo de alabanza. Uno nos motiva y nos motiva y no veo resultado. Voy a tener que hablar con el pastor. Pastor, necesito hablar con usted. Bendiciones. Dígame, mi hija narleta. Pastor, fíjese. Estoy en una situación muy fuerte. El grupo de alabanza no está colaborando con la visión de la iglesia. No van a los ensayos y si van, llegan tarde. Para fórmula ni a los grupos de vida humana. No se preocupe. Yo voy a hablar con ellos esta tarde. No, 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 pastor. Yo estoy muy preocupada y muy cansada. Yo mejor entrego el cargo y me quito esta carga. Esto no va a salir a camino. ¿Estás segura de su decisión? Sí, sí, pastor. Ya yo tomé la decisión. Adelante. Pastor, qué gusto verlo. Qué bueno. Dios la bendiga. ¿Qué la trae por aquí? Bueno, pastor, vine a platicar con usted unas cuantas cosas. Cuéntemelo todo. La verdad que a mí me da mucha pena, pastor. Mire. No le dé pena, hermano. Dígame, qué pasa. No llore. No llore. Cuéntemelo. Es que mire, pastor, ya. Pero no llore, tranquila. Todo tiene solución. Usted me puso a cargo de los jóvenes, pero es que ya yo no aguanto más. Yo estoy cansada. Ya yo estoy agotada. Ya yo no quiero hacer más nada con ese ministerio. Pero qué tienen los jóvenes? Ay, pastor, mire. No llegan a los servicios. Ni levantan las manos. No quieren llegar a las actividades. Solo quieren estar en Instagram. Y la verdad estoy cansada. Ya yo no quiero esto. Hermano, mire. Yo sé que es duro, pero usted es la persona indicada. Dios la puso en ese cargo. ¿Cómo podemos motivar a los jóvenes? Bueno, pastor, ahora mire y me pregunte. Porque mi creatividad llega a mi mente. Esta carga yo se la entrego. Hermana, no, no, no. Mi amado pastor, Dios me lo bendiga grandemente. Ay, Dios. Que Dios te bendiga a ti también, mi amado. ¿Qué la trae por aquí? Pastor, pues yo vengo a traerle una queja. No me digas. ¿Qué pasó? Pastor, usted sabe que yo amo mucho a mis niños, pero hay madres que me la ponen muy difícil. No me digas. Ay, sí. Los padres se molestan cuando los niños no participan. Pero cuando les pido que participen, ni los llevan a la práctica. Entiendo. No traen Biblia ni ofrendas. Y muchos padres no comprenden la importancia de instruir al niño y el trabajo que hacemos. ¿Y le has pedido a tu equipo que te ayude? Ay, pastor. Eso es otro asunto. Ellos no están llegando a tiempo, ni se ponen su camiseta del ministerio. Y hasta aquí llegué. Pastor, le entrego mi cargo. Señor, ¿qué está pasando? Padre, te pido que me des fuerzas. Dame palabras para poder aconsejar a mis líderes. Dame las palabras indicadas para que ellos puedan entender que la obra es solamente para avanzar tu reino. Hijo mío, aquí estoy. Entrégame tus cargas y yo cuidaré de ti. No permitiré que tropieces y que caigas. Has clamado a mi voluntad y has cargado tu cruz. No desmayes, que yo te haré descansar. Cambiaré los corazones de tus líderes y multiplicaré tu casa. Pastor, qué bueno que lo encontramos. Hermanos, ¿qué los trae por aquí? Dios me los bendiga a todos. Le queremos pedir perdón. Pastor, nosotros queremos trabajar en la obra de Dios. Perdónenos, porque dejamos que nuestras emociones tomaran el control. Queremos ser una iglesia unida y estar bajo su liderazgo para expandir la obra de Dios en la costa del tesoro, donde vive Dios y visita otros lugares. Dios es tan bueno que ha enviado más obreros para continuar expandiendo su reino. Dios es good all the time. Dios es good all the time. Dios es sweet. Y el príncipe de paz. ¡Gracias!